ahora podemos graficar funciones porque nosotros sabemos graficar puntos y las funciones de alguna manera cada elemento que tú le introduces es un punto en el espacio en el plano cartesiano entonces como se dijo previamente el plano cartesiano tiene la utilidad de poder ver gráficamente cómo se comporta una función cuando tenemos una función y nos dicen que la función va de los reales a los reales o sea este sería el a y este sería el b o sea los elementos que yo introduzco son los reales y los que podría recibir también están en los reales los puntos que van a pertenecer al gráfico de la función son los puntos de la forma x como f de x recuerdan las coordenadas que nosotros hablamos yo antes graficaba el punto a partir de las coordenadas x como ahí ahora voy a graficar cualquier punto de la función como x coma f de x es decir el valor que yo introduzco en mi función y el resultado que yo obtengo por ejemplo yo tengo la función f que va de los reales a los reales tal que cuando yo le introduzco un valor x lo que me devuelve la máquina al introducirle ese valor x va a ser dos veces ese número aumentado en una medida o sea cualquier número real que yo le meta a esta máquina me va a volver dos veces ese número más una unidad entonces los puntos que vamos a marcar para graficar la función en el plano cartesiano son los de la forma x coma f de x que en este caso sería equivalente a x coma 2 x más 1 porque f de x es 2 x más 1 si yo a esta máquina le introduzco el valor 1 eso me va a dar 2 por 1 más 1 que es 3 luego si me introduzco el número menos 1 eso va a ser 2 por menos 1 más 1 que es menos 1 y si le introduzco el valor menos 2 eso va a ser 2 por menos 2 más 1 que es menos 3 aquí está graficado aquí tenemos la función f de x igual a 2 x más 1 donde mi función está definida desde los reales a los reales como está definida de los reales a los reales esta recta es continua porque porque le puedo meter cualquier valor de los números reales qué pasa si hubiera sido una función igual pero va solamente de los enteros a los reales hubiera ocurrido que solamente podemos introducir números enteros o sea nuestra función en vez de ser una línea continua una línea que no no tiene hoyos por decirlo tendríamos que le podemos introducir solamente el 0 le podemos introducir solamente el 1 el 2 que está como por aquí le podemos introducir el menos 1 y le podríamos introducir el menos 2 y así o sea solamente tendríamos esos puntos verdes que van a marcar yo pero afortunadamente como nosotros podemos introducirle todos los números reales esta es la función que ilustra esa idea o sea esta recta nosotros podemos decir que la recta f y que en particular es la función f y si recuerdan bien nosotros cualquiera de estos puntos corresponden a el valor x coma f de x notamos que los valores que uno le entrega la función que corresponden a los valores x minúscula están en el eje x de la del plano cartesiano tiene sentido entonces no es que nosotros le pusimos el valor x porque sí sino que tiene un sentido y los valores que se retornan que corresponden a los valores f de x van a corresponder al eje vertical es decir que los que retorna la función están en el eje vertical además lo que se introduce en la función es un número que pertenece al conjunto o sea nosotros dijimos que de alguna manera como la función está definida en este caso desde los reales a los reales tenemos que introducir un número que pertenece a ese conjunto mientras que lo que retorna está determinado por el valor que uno entregó al principio a la función es por eso que cuando se anota una función como f de x igual a y se dice que la variable x es la variable independiente mientras que y corresponde a la variable dependiente ¿por qué? recuerden que el par de puntos en el plano cortesiano cuando yo identifico una función es el par x coma f de x donde va a ocurrir que de alguna forma si yo determino cuánto vale x automáticamente determino cuánto vale f de x como automáticamente determino cuánto vale f de x f de x o en otras palabras y porque va a ser el valor en el eje vertical siempre va a depender de lo que vale x para tener un valor es por eso que nosotros decimos que x es la variable independiente mientras que y es la variable dependiente además decimos estos son más lenguajes que se utiliza que y es la imagen de x si se cumple que f de x es igual a y es solamente un nombre decimos que es la imagen por otro lado también decimos que si se cumple que f de x es igual a y entonces x es la pre imagen de y o sea si nosotros vemos los dibujitos que hicimos de los conjuntos cuando tengo un valor x que le asigno la función f cualquier conjunto a y b y me va a asignar un valor f de x yo digo que como la máquina está aquí al medio la pre imagen es x lo que tengo antes de meterlo a la máquina y la imagen corresponde a f de x o sea si nosotros consideramos el ejemplo anterior donde teníamos que f de x es igual a 2x más 1 tendremos que la imagen de 3 es 7 porque cuando yo introduzco el valor 3 la máquina me devuelve el valor 7 o sea la imagen de 3 debe ser 7 además al mismo tiempo podemos decir que 3 es la pre imagen de 7 ya que cuando la función me da 7 puede que no los valores que yo introduje haya sido 3 por ende 3 es pre imagen de 7